Sobre el tema del que nos va a hablar hoy, arquitectos españoles exiliados en México, su labor en la España republicana y su integración en México. Dino es su apodo y es profesor e investigador titular de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, especializado en Historia de la Arquitectura del siglo XX. Es miembro además de la Academia Nacional de Arquitectura y de DOCOMOMO México. Fue asesor de la exposición Arquitecturas Desplazadas, Arquitectura del siglo español Madrid 2007, junto con Henry Vicente, que estuvo la semana pasada dando unas conferencias sobre arquitectura, sobre el exilio de los arquitectos en Venezuela. Juan Ignacio además ha sido curador de las exposiciones sobre Félix Candela, un libro muy documentado también sobre la obra y vida de Félix Candela, 1910-2010. Y otra publicación muy interesante, resumen sobre los arquitectos españoles en el exilio en México. La conferencia de hoy, como sabéis, la hemos titulado Presencia del exilio vasco en la arquitectura mexicana. Nos hablará sobre las figuras reconocidas por todos, como Madariaga, como Tomás Bilbao. Nos descubrirá otras figuras también importantes, figuras de ida y vuelta. Nos contará además el proceso de adaptación de estos arquitectos, la acogida fundamentalmente del gobierno de Lázaro Cárdenas. Nos hablará además sobre un catedrático de historia también de origen bilbaíno, conocido como Juan de la Encina, que marcó una pauta en los estudios de la Cátedra de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos hará un recuento, en definitiva, sobre este fenómeno del exilio y de los arquitectos vascos en México. Bueno, le damos la palabra a Dino y que nos explique, que nos informe sobre este tema que tan bien estudiado lo tiene. Adelante, Dino. Muchas gracias, Omar. Y estoy muy contento de participar en estas Jornadas Europeas del Patrimonio 2016, en particular ahora que está dedicado a las migraciones. Estoy muy contento también de establecer esta conexión internautica desde México hasta Bilbao. Ya me gustaría más estar por ahí para luego salir a pasear por la ría, pero bueno, estuve en esa misma sala hace 10 años, en el 2006, hablando sobre este tema y el caso de Félix Candela, y hace un par de años en la Escuela de Arquitectura de Allentz, en Sebastián, que también presentamos este tema. Y bueno, la idea es comentar algo sobre esta presencia del exilio vasco en la arquitectura mexicana, que como verán a lo largo de la charla, pues tuvo una... ha dejado un impronte importante en nuestro país. Evidentemente todos conocen este magnífico cuadro de Pablo Picasso, que relata el drama que vivió una ciudad vasca en 1937, tras los bombardeos de la aviación nazi, de triste recuerdo. Pero poca gente sabe que este gran cuadro se le encargó a Picasso para formar parte de una de las obras más significativas de la arquitectura moderna española, que es el pabellón de la República Española en París, en la Exposición Internacional de París de 1937. Esta obra de Joseph Jussert y Luis Lacasa, que de alguna manera representó el canto de cisne de la arquitectura moderna española, que tristemente quedó cercenado su proceso de integración en España con la victoria franquista en la Guerra Civil, porque todo lo que él era moderno se quedó proscrito. Y, como saben ustedes, medio centenar de arquitectos españoles tuvieron que salir al exilio. Aquí están algunas imágenes que ustedes ya de sobra conocen. No hace falta que yo les cuente desde aquí esto. El bombardeo de Guernic el 26 de abril de 1937. Y, bueno, lo que vino después, sobre todo tras la derrota de la Segunda República y el exilio, esta lámina nos habla de la diáspora republicana. Entre 1936 y 1938 empezó el éxodo, sobre todo de niños. 4.000 niños que fueron a Inglaterra y otros países del norte. A Francia, 16.000 vascos. A la Unión Soviética, niños. Y luego a México llegaron los famosos niños de Morelia, un grupo de 500 niños. Y después, entre enero y marzo del 39, ya perdida la guerra, es el gran éxodo de los republicanos. Medio millón a Francia y cerca de 3.000 refugiados al norte de África. Esa guerra civil española dramática, entre el 18 de julio del 36 y el 1 de abril, que es cuando Franco firma aquel famoso comunicado de que terminó la guerra, el 1 de abril de 1939, pues trajo estas consecuencias dramáticas. Aquí hay algunas imágenes de la retira de Cataluña. Entre el 27 de enero y el 11 de febrero de 1939, atravesaron por los Pirineos, pues eso cerca de medio millón de republicanos españoles. De los cuales, retornaron a España a la mitad, más o menos, unos 250.000, que bueno, tristemente la mayoría fueron encerrados o algunos fusilados, etc. Y luego, digamos, cómo esta diáspora, esta compleja dinámica de la diáspora republicana, se fue, pues eso, 2.000 exiliados a Rusia, cerca de 15.000 republicanos deportados a Alemania tras la ocupación nazi en Francia, al norte de África cerca de 20.000 exiliados, y a América se calcula que eran 35.000 exiliados, y que cerca de 200.000 se quedaron en Francia. Nosotros, bueno, yo hice hace ya tiempo, cerca de 30 años, empecé esta investigación sobre los arquitectos del exilio español. En realidad, yo agarré una hebra de un hilo que era, se llamaba Félix Candela, y empecé a tirar de ahí, y resultó que me encontré con que cerca de 50 arquitectos de los más progresistas del momento salieron al exilio, y alrededor de la mitad de ellos llegaron exiliados a México. Muchos fueron después sancionados con las vergonzosas actas de depuración sociopolítica que emitieron los propios colegios de arquitectos en 1940, donde se castigó a un buen número, más de 80 arquitectos, pues, que habían cometido el delito de ser fieles a la República, pues, fueron sancionados con estas actas de depuración sociopolítica, donde los inhabilitaban para actuar, dependiendo de su, digamos, de su relación con el gobierno de la República. En muchos casos, eran sanciones que iban de inhabilitación de cinco años e inhabilitación perpetua. Fue pavoroso, sobre todo para los que quedaron en España. Esta es la, pues, este mosaico de caras que hizo Henry Vicente, a quienes ustedes escucharon la semana pasada, cuando preparó la exposición Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, que se presentó en el 2007, ya va a ser pronto, un año que entra, 10 años, allí en las arquerías del nuevo ministerio. Ahí aparecen 49, dos de los cuales no encontramos imagen, no tenemos una fotografía de ellos. Es el caso de Fernando Echeverría, vasco, y de Germán Tejero. Pero todos los demás pudimos más o menos ir siguiendo su trayectoria. Aquí en verde están destacados los originarios del país vasco, en el caso de los que llegaron a México, Tomás Bilbao Hospitalet, Juan de Madariaga Astigarraga, y Arturo Sáenz de la Calzada Gorostiza. A Chile llegó Pablo Zavalo Bayarín, a Cuba Martín Domínguez Esteban, que después, en el año 60, emigró a los Estados Unidos. Y a Venezuela, de los que ya le debe haber hablado, Henry Urbano de Manchovas Cariaga y Javier Llanos La Rosa. Aquí están destacados con estos cuadros amarillos. Y bueno, esta es una lámina de un mapa que hicimos hace un par de años, que presentamos la exposición, Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana, donde hablamos de los poquitos que quedaron en Europa, esos cinco como Sánchez Arcas, como Luis Lacasa, como Jordi Telnovelas, y luego los que llegaron a América, y entre los que llegaron a América, bueno, destacamos en este caso los que llegaron a México. Ahí están los vascos, los tres que llegaron a México, y los cuatro que se distribuyeron por diferentes países del Caribe y de Sudamérica. Javier Llanos La Rosa, que había nacido en Pamplona en 1886, murió en Caracas, se exilió en Venezuela, de allá les habló Henry D. Urbano de Manchovas Cariaga, que también se exilió en Venezuela, había nacido en Nermo en 1887, falleció en 1968. El caso interesante, Pablo Zavalo Bayarín, de San Sebastián, que emigra a Chile, pero sí regresa y muere en San Sebastián. El caso muy destacado de Martín Domínguez Esteban, también nacido en San Sebastián, y fallecido en Nueva York. Resulta que Martín Domínguez Esteban era uno de los arquitectos que incorporó las ideas del movimiento moderno en España, perteneciente a esta famosa generación de 1925, y que quizá entre sus obras, la más destacada es el famoso Hipódromo de la Zarzuela en Madrid, que hizo junto con Carlos Arniches, y ahí contaron con la colaboración para hacer esas magníficas marquesinas, esa magnífica cubierta del ingeniero Eduardo Torroja. Por cierto, Torroja de derechas, acabó, digamos, luchó en el bando franquista, y después, bueno, fue uno del gran ingeniero en la época de Franco, pero había hecho estas intervenciones por demás interesantes con, pues particularmente con con Manuel Sánchez Arcas, habían hecho el mercado de Algeciras, y después con Carlos Arniches y Martín Domínguez, hicieron esta magnífica obra, que por cierto estaba leyendo que están por incorporarla a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, lo cual sería fantástico, quizá sería la primera obra de arquitectura moda en español la que entraría en este listado. El caso de Martín Domínguez es interesante porque, bueno, de Carlos Arniches, su socio muy triste, él se quedó en España, era hijo del famoso dramaturgo Carlos Arniches, que había escrito obras de teatro a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y Carlos Arniches, hijo del arquitecto, se quedó en España y fue uno de estos arquitectos depurados, prácticamente no volvió a ejercer después de la guerra, y en cambio Martín Domínguez llegó a Cuba y tuvo una colaboración muy fructífera con varios arquitectos cubanos y entre otras obras hizo este famoso edificio Foxa en La Habana. Antes de la revolución de 1959, cuando entró Fidel Castro, pues obviamente Martín Domínguez, digamos que era simpatizante de las ideas de Fidel Castro, pero al año siguiente tuvo que salir, porque la mayoría de los arquitectos que hacían arquitectura moderna, curiosamente, fueron acusados de colaborar con la burguesía, y bueno, él emigró y se fue a la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y fue tan importante su participación como profesor en esa universidad, prácticamente no volvió a ejercer, porque era difícil en Estados Unidos ejercer como arquitecto si no se tenía el título de allí, si no se tenía el permiso de trabajo, pero él como profesor hizo una labor muy destacada hasta que murió en 1970, pero allí en Cornell fue tan importante su presencia que todavía en la actualidad se entrega un premio llamado Martín Domínguez Esteban, y es un premio para destacados profesores visitantes en la Universidad de Cornell. Bueno, y pasamos a los que llegaron a México, Tomás Bilbao Hospitalet, que había nacido en Bilbao en 1890, murió aquí en nuestro, bueno, en mi país en 1954, Juan de Madariaga Astigarraga, que nació en 1901 y falleció en Bilbao, él regresó y ahora lo comentaremos, falleció en 1995, yo tuve oportunidad de conocerlo allá y de entrevistarlo en su piso en Bilbao, y finalmente Arturo Sáenz de la Calzada Gorostiza, que había nacido en Ádava, aunque prácticamente se fue a vivir a León de niño y después a Madrid, prácticamente no volvió a vivir en el País Vasco, y murió aquí en México en el 2003, fue uno de los, digamos, de los arquitectos más longevos, y él fue en realidad mi gran informante cuando estaba yo realizando mis investigaciones sobre los arquitectos del exilio, porque pude entrevistarlo, hacerle unas largas entrevistas, tenía una memoria prodigiosa cuando lo entrevisté en el año 91, y me contó muchas cosas de él y de sus compañeros, y de muchos que habían salido a otras partes de España, y de muchos que habían quedado en España también. Vamos a hablar un poco de ellos, aquí aparecen, cada uno era, digamos, integrante de una de las generaciones, yo cuando hice mi estudio, dividí a los 25 arquitectos que llegaron en tres generaciones, porque llegó una, unos miembros de la primera generación que habían nacido entre 1885 y 1890, o sea que llegaron a México pues con 50 años o poco más de edad, se habían titulado entre 1911 y 1918, de hecho Tomás Bilbao fue el que se tituló más tardíamente en 1918, y él regresó a vivir a Bilbao y a trabajar con su padre, prácticamente su padre era desarrollador inmobiliario, decimos en México, o sea, construía edificios, y por eso había mandado a su hijo estudiar a Madrid, la carrera de arquitectura, e hizo unos edificios muy importantes en Bilbao, en Miranda de Ebro, en Burgos. Después en la segunda generación, bueno, en esta primera generación cabe destacar el caso de Francisco Azorín, de Bernardo General de los Ríos y de Roberto Fernández Valbuena. Los tres, bueno, todos ellos, estos cinco arquitectos tenían cargos importantes en el gobierno de la Segunda República o en los gobiernos, en este caso en el gobierno vasco, como Tomás Bilbao, y luego, bueno, llegaron a México y prácticamente no deshicieron las maletas, su interés era volver a España. Tomás Bilbao, de hecho, no quería venir a México, él aguantó hasta el último minuto en Francia, hasta que ya no tuvo más opción porque ya la Gestapo lo había atrapado incluso, y en fin, estaba la ocupación nazi y tomó el último barco que llegó a México en 1942, en mayo de 1942. En los de la segunda generación que tenían alrededor de 40 años cuando llegaron a México habían nacido entre 1898 y 1903, habían terminado la carrera entre 1924 y 1928. hasta ahora de estos 10 arquitectos que estamos viendo de las dos primeras generaciones, solo uno estudió en Barcelona que fue Emilie Blanc, catalán, los demás estudiaron en Madrid, excepto Bernardo Finer de los Ríos que había estudiado en Bolonia, en Italia, pero Juan de Madariaga hizo una brillante carrera en Madrid y era quizá uno de los arquitectos con mayor proyección en España porque había ganado varios concursos siendo muy joven, había empezado a construir muy joven también. Y a estos miembros de la segunda generación es quizá los que sufrieron más el desgarro del exilio en el sentido profesional. Los mayores ya llegaron pues ya con una carrera consolidada en España, habían hecho mucha obra, eran muy reconocidos, insisto, estos miembros de la primera generación casi no deshicieron las maletas, pretendían volver a España la primera oportunidad y no tuvieron oportunidad de volver, todos ellos fallecieron en México. Y en cambio los de la segunda generación que estaban empezando a consolidar su carrera en España, llegaron a México y no supieron o no pudieron incorporarse del todo, tenían la añoranza evidentemente de España. El caso de Jesús Martí que lo ven ahí en medio entre los miembros de la segunda generación fue quizá el más exitoso porque tuvo una empresa constructora importante, hizo mucha obra, se rodeó de los jóvenes exiliados, pero en cambio tres de estos arquitectos decidieron regresar a España a finales de los 40 y principios de los 50 cuando ya digamos que las el trato de los de Franco hacia los republicanos empezaba un poquito a ser menos duro. Milly Blanc regresó a Girona que era natural de allá, José Luis Benyure regresó a Madrid era hijo de Mariano Benyure el famoso escultor y Juan de Madariaga regresó a Bilbao. Y finalmente los miembros de la tercera generación llegaron muy jóvenes pues rondaban los 30 años de edad cuando llegaron habían nacido entre 1906 y 1910 y se habían titulado en la época de la segunda república en el periodo de la segunda república entre el 32 y el 36 ellos digamos que fueron los que mejor aprovecharon las oportunidades que les brindó su nueva patria tuvieron oportunidad de trabajar y lo hicieron mucho y bien en la mayoría de los casos destacó el caso de Félix Candela que lo ven aquí abajo porque se volvió mundialmente famoso haciendo estructuras laminares de hormigón armado lo que llamamos en México cascarones de concreto pero los demás tuvieron digamos un buen pasar hay que considerar que llega este exilio llega a finales del 39 y sobre todo a principios de la década del 40 que es la década en la que empieza un boom económico en México que permite lo que han dado en llamar el milagro mexicano México se convierte pasa de ser un país eminentemente rural a un industrializado y esas décadas particularmente ya la década del 50 y el 60 son épocas de mucha bonanza en este país que van a facilitar digamos la integración al mercado laboral de estos arquitectos en esta historia es fundamental bueno son fundamentales dos figuras del gobierno digamos Lázaro Cárdenas evidentemente el general Lázaro Cárdenas que era el presidente de México lo fue de 1934 a 1940 y fue quien abrió las puertas al exilio español se calcula insisto que entre 20 y 25 mil exiliados llegaron a México y luego Gilberto Bosque es un diplomático que tuvo mucha importancia también por la labor que hizo en Francia de rescate de digamos de republicanos que estaban en campos de concentración para enviarlos a México ahí vemos algunas por ejemplo estas hojas que daba hojas de identificación que daba el CERE el servicio de evacuación de refugiados españoles estaba también la JARE la junta de auxilio a los republicanos españoles el SINAYA fue el primer barco que llegó a México el primer barco que trajo un contingente de exiliados el primer barco fletado con ese fin cerca de 1600 exiliados llegaron el 13 de junio de 1939 a las costas de Veracruz aquí se ve en esta portada del diario que salió a bordo en el barco la salida desde ZED y la llegada a Veracruz y luego siguieron haciendo diferentes llegando diferentes contingentes en otros barcos por ejemplo en el SINAYA el primero que llegó Arturo venía Arturo Sáez de la Calzada entre otros con otros seis arquitectos siete en total entre esos 1600 en el CWANSAS el 18 de septiembre de 1941 llegó Juan de Madariaga y aparece una fotografía en la que está aquí sentado Juan de Madariaga y en el NIASA en el último contingente el último barco que trajo exilios a México el 22 de mayo de 1942 desembarcó en Veracruz Tomás Bilbao junto con Emilie Blanc y Jaime Ramonel dos arquitectos catalanes que venían en esa última expedición eran los que habían intentado permanecer en Francia para poder volver a a España lo antes posible que no pudieron se encontraron una ciudad de México en crecimiento eso fue muy importante porque de alguna manera les era muy familiar desde luego empezando por el idioma aunque hubiera algunos modismos distintos o lo que fuera pues México era y sigue siendo aunque haya crecido tanto una ciudad muy hospitalaria y bueno era la época en la que estaba creciendo aquí vemos uno de los crecimientos importantes que había en las afueras de la ciudad lo que hoy es la colonia Hipódromo Condés evidentemente ya totalmente poblada y aquí en la foto de arriba vemos lo que le llamamos el Zócalo la plaza mayor de la Ciudad de México con la catedral y esa configuración urbana de la ciudad de edificios de tres o cuatro niveles que era característica y que bueno ya se desfiguró totalmente con el tiempo para cuando llegan los exiliados ya hacía diez años estaban levantados estos edificios famosos sobre todo el primer rascacielos de la Ciudad de México el edificio Hermita de Juan Segura un edificio de vivienda un edificio de uso mixto porque tenía comercios tenía un cine y luego tenía vivienda donde llegaron a vivir muchos exiliados se convirtió en una especie de colonia de exiliados y bueno arquitectura art deco desde luego las dos imágenes que estamos viendo es arquitectura deco pero también ya hacía diez años que se había levantado el que se considera el primer edificio público de arquitectura moderna que es el sanatorio de tuberculosis de Huipulco en 1929 hecho por José Villagrán el que se considera el padre de la arquitectura moderna mexicana o desde luego ya se había ya Juan O'Gorman había construido las casas para Diego Rivera y Frida Kahlo que son un grito de modernidad radical en el año que se construyeron en 1930 en la foto de arriba a la izquierda vemos a Juan a Juan O'Gorman con Diego Rivera y Frida Kahlo en una manifestación del Partido Comunista Mexicano que nos da un poco idea de la efervescencia que se vivía en ese México post-revolucionario hay que recordar que la revolución mexicana está ahí en 1910 pero termina en 1921 y esas dos primeras décadas de la post-revolución son de una efervescencia política y cultural muy importante en México los arquitectos exiliados bueno todos los profesionistas que llegaron con el exilio español se les dio una facilidad fundamental del gobierno Lázaro Cárdenas dijo que iba a reconocer todos los títulos profesionales que se presentaron que los iba a homologar como títulos mexicanos el problema es que claro solo dos arquitectos llegaron con su título bajo el brazo yo creo que uno no sabe de una guerra pensando en llevar el título profesional solo dos de ellos lo traían uno de ellos era Arturo Sáenz de la Calzada y el otro José Caridad Mateo arquitecto gallego ellos homologaron su título y de alguna manera fueron un crisol porque le firmaban los proyectos a sus colegas mientras ellos terminaban de digamos de completar sus trámites de homologación aquí está una de las primeras quizá la primera intervención importante que se hace en México por parte de un arquitecto exiliado es esta intervención en las pérgolas del Palacio de Bellas Artes en pleno centro de la ciudad vemos una de las pérgolas Ardeco que fueron adaptadas por Arturo Sáenz de la Calzada para hacer una librería en planta baja y una sala de exposiciones en planta alta una sala donde se hicieron varias exposiciones también de pintores y artistas del exilio español en planta baja la librería era propiedad de Diabsa de un editorial de Rafael Jiménez Siles que era un editor exiliado también entonces tuvo mucha importancia en su momento en cuanto a la integración social de los arquitectos bueno fueron famosas las reuniones y eso en el caso general de los exiliados las tertulias que se hacían en diferentes cafés del centro y la tertulia de los de los arquitectos la tenían en el café Sorrento esta foto es muy significativa tomada el 14 de noviembre de 1953 seguían reuniéndose los arquitectos aquí hay varios de ellos ahí está Tomás Bilbao por aquí está Domingo José Samperio que era un aparejador exiliado están Francisco Detrell y Jaime Ramonel y aquí está Félix Candela entre otros pero la presencia de Tomás Bilbao importante y luego su integración a centros regionales el centro gallego el Orfeo Catalá y desde luego el centro vasco donde tanto Madariaga como perdón tanto Tomás Bilbao como Juan de Madariaga rápidamente se hicieron socios y luego muy importante la fundación del Ateneo Español de México una pues una institución insigne del exilio español que fue fundada por los intelectuales más destacados en 1949 10 años después de su llegada y cuando ya veían pocas posibilidades de regresar a España pretendieron fundar esta institución que guardara digamos los principios de la segunda república en México en esa en el acta de fundación hay la firma de cerca de 80 de estos intelectuales entre los que destacan estos 8 arquitectos dos de ellos vascos Tomás Bilbao y Arturo Sáenz de la Calzada la vida del exilio español en México fue muy fecunda enseguida se insertaron en la vida cultural han tenido un impacto profundísimo aquí hay bueno antes vimos libros aquí pinturas Elvira Gascón Rodríguez Luna Ramón Gaya Remedios Varo y el caso ya de los arquitectos aquí está Tomás Bilbao Hospitalet una fotografía de su promoción de la Escuela de Arquitectura de Madrid de 1918 entre las que destacan por ejemplo Rafael Bergamín del que les debe haber comentado algo está aquí hermano de José Bergamín intelectual que vino a México que tuvo mucha presencia pero bueno simplemente nombrar algunos de ellos como Blanco Soler Valíndez como Zavalo como el propio Bilbao es muy importante y bueno de lo que había hecho Bilbao por ejemplo hizo varias de estos proyectos de cooperativas en este caso lo que vemos es la cooperativa Buenavista en Deusto que todavía existe aquí a la izquierda la vemos yo tuve oportunidad de vivir en Bilbao una temporada en 1982 hace ya un montón de años pero con familiares de un amigo que vivían en Deusto y por ahí que después los volvía a visitar su vía está prácticamente en el monte arriba de Deusto también hizo el mercado de abastos de Ascoitia Tomás Bilbao muy interesante el pabellón que ven ustedes arriba a la derecha que hizo para altos hornos de Vizcaya en la exposición internacional de Barcelona de 1929 donde todos recuerdan el pabellón alemán de Mies van der Rohe y aquí algunos ejemplos de los muchos edificios que construyeron en el ensanche de Bilbao o a orillas de la ría Tomás Bilbao en diferentes épocas entre 1924 y 1936 donde podemos ver el tránsito que tiene de una digamos de una arquitectura ecléctica a una arquitectura ya donde empiezan a aparecer las ideas del movimiento moderno la influencia muy clara del expresionismo alemán en particular de pues de de personajes como bueno de estos arquitectos expresionistas alemanes en fin uno de los primeros el que ven allá a la izquierda recién regresado prácticamente a Bilbao construye el edificio para Patricio Bilbao para su padre en la calle Ercilla número 20 y ahí vamos viendo en otro en la calle Ercilla número 16 entre el 26 y el 28 abajo en la calle Diputación número 12 en la orilla de la ría bueno aquí arriba del famoso café Boulevard es donde en los pisos en el piso alto tuvo su despacho Tomás Bilbao ahí en el edificio de de la Unión y el Fénix español hay algunas imágenes de de este café que supongo que conocen y que no sé si ya lo remodelaron o si ya cerró no me acuerdo que me contaron pero bueno ahí se ve también el edificio que hizo al lado de la ría la calle la casa en la calle Ripa la ría del Nervión con esta impronta de Eric Mendelso y de estos expresionistas alemanes sobre todo ahí están los los documentos de de tránsito de de Tomás Bilbao ¿no? este sellado en París bueno expedido en París el 27 de julio de 1939 este del 5 de junio de 1941 insisto él intentando permanecer en Francia no lo logró insisto fue capturado por la Gestapo y luego intercambiado por algunos prisioneros para que lo dejaran salir finalmente aquí está con su familia sus ocho hijos ¿no? su mujer Julia Durán sus ocho hijos de los cuales el mayor que era Tomás Bilbao Durán falleció en Francia antes de embarcar hacia México que fue un trauma muy potente para toda la familia llegaron los demás a México y en México nació un hijo mexicano al que pusieron también de nombre Tomás como el mayor de los hermanos bueno y sus hijos allí que bueno se establecieron obviamente en México ahí está esta foto en el barco en el aboro del Nias en mayo de 1942 donde aparece Tomás Bilbao con su esposa con Julia Durán ya llegando a México y Tomás Bilbao hizo poca obra en México esta es una de sus intervenciones en el centro de la ciudad hizo esta juguetería el Jonu que en su momento fue famosa tenía una una cafetería ya del estilo muy americano y bueno esta juguetería se incendió en algún momento y se perdió era muy importante las reuniones que tenían en el centro vasco y ahí digamos que hicieron relación con antiguos residentes vascos y desde luego con residentes también de exiliados y aquí están con Martín García Urtiaga que fue presidente del centro vasco y aquí aparece en Tomás Bilbao y Juan de Madariaga y entre ellos la esposa de Tomás Bilbao en una de estas reuniones multitudinarias que se hacían de vascos en el centro vasco aquí también los dos arquitectos caminando por la calle por la avenida Juárez en el centro de la ciudad de México en 1940 recién llegados ahí está Juan de pero en 1942 aquí está Juan de Madariaga que como les comenté era un arquitecto joven que con mucha proyección había participado en varios concursos nacionales en el caso de vivienda mínima con Joaquín Sarranz habían quedado entre los finalistas con Luis Vallejo también tuvo quedó en segundo lugar propuesta suya para el grupo de vivienda solo y ganó el concurso con Joaquín Sarranz para construir el grupo escolar Tomás Meave que se estaba construyendo cuando cuando estalló la guerra quedó interrumpido y entiendo que después se completó estas son las fichas de migración esta es la ficha de migración de Juan de Madariaga cuando entró a México expedida bueno el 3 de diciembre de 1941 ahí explica bueno las características de su llegada es su hoja de entrada a México y él recién llegado se incorporó como colaborador en el despacho de José Villagran García de este que les comentaba que consideraba el padre de la arquitectura moderna mexicana donde tuvo estrecha intervención o una intervención importante en diferentes proyectos como este del parque de Portugio Arturo Mundet que entre otras cosas fue otro de los centros importantes de reunión de los exiliados en México el centro deportivo Mundet fundado por Arturo Mundet antiguo residente catalán hizo mucho dinero en México Juan de Madariaga hizo entre otras cosas ya por su cuenta este edificio muy destacable en la avenida de los insurgentes que es la avenida más importante en la ciudad de México y que tristemente se dañó en el temblor de 1957 y tuvo que ser derruido pero ahí se ve la habilidad la mano que tenía Madariaga para el proyecto arquitectónico para el diseño y por último Saez de la Calzada que como les comenté nació en la brasa un pequeño pueblo de Álava donde era originaria su madre y después bueno salió muy pequeño del país vasco prácticamente no volvió pero él en la época de la república se incorporó al teatro universitario La Barraca con Federico García Lorca aquí los vemos a Arturo Sánchez de la Calzada y a Enriqueta Aguado que sería su mujer después a la que conoció en este grupo y aquí arriba también montando una obra en estas expediciones que hacían por diferentes pueblos aquí está García Lorca y allá al fondo Sánchez de la Calzada preparándose preparando el escenario para escenificar una obra Sánchez de la Calzada habitó en su época de estudiante en la residencia de estudiantes de Madrid ahí conoció a Luis Buñuel y a otros compañeros de esa generación con Luis Buñuel coincidiría en México en el exilio mexicano ganó junto con otros como Sánchez Sárquez la presencia de Sánchez Sárquez es muy importante era ya un arquitecto muy reconocido también de la generación del 25 no daba clases en la escuela de arquitectura de Madrid pero tenía un taller al que se incorporaron diferentes estudiantes entre ellos Sánchez de la Calzada y de ahí surgió este concurso esta participación en el concurso nacional de arquitectura donde obtuvieron un Access It en 1934 y en 1935 ganaron otro Access It con otro proyecto ahí colaboraba con Enrique Cegarra que también llegó auxiliar a México y con Ruiz Olmos y Díaz Arasola que quedaron en España decir que Manuel Sánchez Sárquez había ganado en 1923 el concurso para construir el sanatorio español de México en 1925 llegaron a México sus jóvenes colaboradores Federico Reixas y José Arnal para construir el sanatorio pero Sánchez Sárquez nunca vino a México esta es la hoja de migración de Sánchez la ficha de migración de Sánchez de la Calzada bueno donde explica que llegó a Veracruz el 13 de junio de 1939 a bordo del Sinaia y como ya comentamos Sánchez de la Calzada traía su título lo homologó fue el primer arquitecto que hizo una intervención importante ya la comentamos esta de la librería de cristal en las pérgolas del Palacio de Bellas Artes pero muy interesante la casa que le hizo a Luis Buñuel Luis Buñuel en 1953 compró un terreno en la colonia del Valle una colonia que entonces estaba a las afueras de la ciudad y le pidió a su amigo arquitecto que le hiciera una casa que le recordara a la residencia de estudiantes y entonces lo que hizo Sánchez de la Calzada es esta casa con ladrillo visto como se manejó como estaba la residencia de estudiantes de Madrid como está y aquí está la viuda de Luis Buñuel cuando era ya mayor ejercitándose en una de las terrazas de la casa esta casa la adquirió el gobierno español para unos 10 años y estuvo ahí bueno instalado una especie de casa para recibir a investigadores un centro donde se hacían cursos y tristemente hace un par de años se ha quedado cerrada y estamos esperando que la reabran Sánchez de la Calzada hizo varios proyectos con Félix Candela y aparece Félix Candela que fue famoso con su empresa Cubierta Salas sus cascarones de hormigón y este es uno de los proyectos que hizo Sánchez de la Calzada que no salió era el proyecto para el hospital de San Vicente de Paul y que finalmente fue encargado a otros arquitectos simplemente para ver algo de Candela esto es algo de la mucha obra que hizo este arquitecto que sus primeros proyectos fueron firmados por Sánchez de la Calzada se hizo muy famoso con obras como el restaurante de los manantiales de Xochimilco con estas iglesias con Enrique de la Mora fantástico arquitecto mexicano y a Félix Candela llegó a ser tal su fama que la Unión Internacional de Arquitectos le otorgó el premio Auguste Rett que sería el equivalente actualmente al premio Pritzker es el premio más importante que se da a un arquitecto lo recibió en el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en Londres en 1961 y en el Ateneo Español de México se le hizo un homenaje a Félix Candela y el que digamos que el que estuvo a cargo de darle el discurso de o no más el discurso de felicitación fue precisamente Sáenz de la Calzada y me gustaría leer esta partecita que extraje de su discurso el 8 de junio de 1961 donde Sáenz de la Calzada decía haciendo referencia al desgarrón del exilio decía sería vano tratar de conjeturar lo que pudiera haber sido la obra de Candela si la inmensa y dolorosa tragedia de nuestra guerra no hubiera dado un sesgo inesperado al curso de su vida en México han transcurrido sus años más prolíficos y decisivos más ricos de aventura espiritual y más densos en descubrimiento y creación y Félix Candela en su discurso dijo esto también en relación a lo que suponía para él y para muchos de los de su generación insisto de los que llegaron más jóvenes lo que supuso el exilio y el exilio en México en particular decía se ha vuelto muy difícil para nosotros saber lo que somos por una especie de rutina nos seguimos creyendo españoles pero llevamos a México metido en el alma pasamos súbitamente de la guerra entre hermanos a la fraterna paz de México no solamente pasamos de un país a otro de una querida patria de nacimiento a otra no menos querida patria de adopción sino que nos trasladamos de un continente a otro de lo viejo a lo joven de lo quieto a lo dinámico de Europa a América del desarrollo contenido a la explosión del desarrollo del más lento de los ritmos al más vertiginoso y luego Candela que cuando se hizo famoso constantemente lo invitaban de España querían que regresara decía que era un arquitecto español él decía que era un arquitecto formado en España pero realizado en México o sea que había aprendido a construir en México en realidad porque él terminó la carrera en el 35 y en el 36 ya estaba incorporándose al ejército republicano o sea no había tenido tiempo de ejercer en España prácticamente y entonces entre otros Carlos de Miguel que era el director de la revista nacional de arquitectura de Madrid y el presidente de la federación de colegios de arquitectos insistió mucho en 1964 hicieron grandes esfuerzos porque regresar a Candela hay que recordar que era el año del llamado de la llamada año de la paz o los 25 años de paz los 25 años de que había terminado la guerra civil y en una carta que escribió Candela en respuesta a Carlos de Miguel le dijo esto le dijo podrás darte cuenta del enorme esfuerzo que me cuesta tener que rechazar tu amabilísima y generosa invitación lo siento mucho pero no puedo decentemente ser huésped del gobierno español sé que os parecerá insensata mi actitud y estoy seguro de que lo es puesto que con esta decisión cierro probablemente las puertas de mi tierra mientras continúe una situación que lleva trazas de durar más que mi aporreada vida reconozco que no soy tan importante como para que mi actitud tenga la menor trascendencia pero es un caso de conciencia y me sentiría terriblemente avergonzado ante mí mismo si hiciera otra cosa los que vivimos fuera de España tenemos de privilegio puesto que no nos hemos visto forzados a una serie de pequeñas claudicaciones personales que individualmente no parecen tener importancia pero que en su conjunto tienden a producir el envilecimiento de la vida colectiva escrito el 12 de diciembre de 1964 bueno aquí hay bueno fue unas imágenes de Félix Candela cuando estaba construyendo el Palacio de los Deportes en México para las Olimpiadas del 68 y luego les quería hablar de arquitectos de la generación de la generación hispano-mexicana los que llamamos nosotros arquitectos mexicanos nacidos en España aquí en la generación hispano-mexicana se le llama aquellos exiliados que llegaron siendo niños que en realidad no se exiliaban ellos sus padres los llevaban a su exilio que no entendían muy bien ni siquiera por qué los sacaban de España y aquí hay una lista de algunos de ellos hemos rastreado a cerca de 30 de estos niños que se convirtieron en arquitectos en México y allí ven a 5 arquitectos que habían nacido en el País Vasco y que se hicieron arquitectos mexicanos Mariano Benito Araluce que había nacido en Bilbao en 1929 y Manuel Ordórica Benguechea que nació en Lequeitio junto con sus hermanos Nile y Joaquín y Manuel 1931 Nile 1932 y Joaquín 1935 los tres nacidos en Lequeitio y Ramón Miquera Jauregui Aranas que nació en Irún en 1931 esta generación a la que pertenece mi madre mi madre llevó a los 11 años de edad ella murciana se formaron en México sobre todo en los colegios fundados por exiliados españoles básicamente fueron tres escuelas muy importantes donde a los niños les daban una formación pues con la idea de que no perdieran el tren de sus estudios en España que regresaran a España y se reincorporan a sus estudios era una ilusión vana al final de cuentas ahí se ven niños en diferentes de estas escuelas fueron la Academia Hispano Mexicana el Instituto Luis Vives del Colegio Madrid los dos últimos siguen en funcionamiento de hecho ahí están algunas imágenes destaca quizás esta de arriba donde están en el baile del Solentino del Centro Vasco ahí está y Manolo Ordórica entre otros jóvenes vascos exiliados en México fue muy importante su labor digamos política de estos jóvenes en estos grupos antifascistas y sobre todo que luchaban contra Franco desde lejos y bueno ahí están algunos de ellos Mariano Benito Araluce nació en Bilbao en 1929 se formó en México fue profesor en la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana y curiosamente murió en Madrid no porque hubiera regresado a vivir a España sino porque regresó de viaje en alguno de los viajes después de la muerte de Franco fue muy común que muchos de ellos volvieran algunos incluso por ejemplo Sáenz de la Calzada intentó reubicarse en Madrid pero no no lo logró vivía largas temporadas en la residencia de estudiantes pero y bueno en uno de sus viajes Mariano Benito falleció en Madrid Ramón Miquel Ajauregui Aranás que había nacido ya lo dije en Irún en 1931 y murió en Los Ángeles porque se estaba tratando un cáncer que en esa época solo se trataba en Los Ángeles el viviente murió allá entre otras cosas Ramón Miquel Ajauregui fue el proyectista del famoso Hotel de México en su momento el edificio más alto de toda Latinoamérica donde se construyó además el poliforme cultural Siqueiros dedicado a David Alfaro Siqueiros uno de los tres grandes muralistas mexicanos cuando estaba terminando este proyecto fue cuando falleció Ramón Miquel Ajauregui y luego los tres hermanos Ordórica Imanol Nile y Joaquin Ordórica Benguechea nacidos en Lequeitio que hicieron un libro importante sobre todo Imanol porque Joaquin murió muy joven murió en 1963 apenas cuando estaba terminando la carrera de arquitectura y Nile que bueno todavía vive y bueno ya desde luego jubilada ahí están algunas imágenes arriba se ve a Mariano Benito con una de sus obras la casa del agrónomo que construyó y una obra que hizo en sociedad con Imanol Ordórica que veremos un poco más adelante el conjunto habitacional Iztacalco algunas de las obras de Nile Ordórica y algunas de las obras de Joaquin que muy jovencito se fue a vivir a Oaxaca y esas que ven a la derecha son obras realizadas en Oaxaca poco antes de morir él murió de hecho un accidente de tráfico viniendo de Oaxaca a México y venía a México a presentar su tesis de arquitecto o sea a recibirse ellos habían llegado años antes porque su padre era un capitán de barco Josep Ordórica Ruiz de Azúa que fue el encargado de traer a México el yate Elvita con el famoso tesoro de la república atracó en Veracruz el 28 de marzo 1939 la esposa de Josep Ordórica y sus tres hijos se habían quedado en Francia y llegaron después a México ahí se ve a la familia Ordórica y a los niños la última foto la foto está tomada todavía en Francia y la última está tomada en el Centro Vasco de México en 1941 ahí aparece Imanol como les decía en el en uno del baile sulentino en el Centro Vasco en 1948 con otro con Julián Sugazaoitia con Pablo Bilbao Fernando Chaos y Justi Somonte y ahí están con sus digamos sus compañeros de generación vascos y aquí en el con el equipo de fútbol de la de la Academia Hispano Mexicana y aquí bueno ahí casi Acapulco donde acabó atracando el Vita y aquí Imanol muy jovencito antes todavía de recibirse como arquitecto pero ya construyendo el el Hotel Elcano de Acapulco que lo hizo para unos antiguos residentes vascos para los Elorriaga de hecho aquí aparece Vicente Lorriaga que era digamos el cliente de Imanol cuando estaban construyendo el hotel Imanol Ordorí que hizo muchas casas habitación muchas residencias esta es una de ellas en el precioso bosque de Abándaro en Valle Bravo su propia casa en los jardines del Pedregal este fraccionamiento que hiciera Luis Barragán a un costado de la ciudad universitaria en el Pedregal de San Ángel la casa para Esteban Laresgoiti un empresario dedicado al vidrio en la gran fábrica de vidrio y Laresgoiti fue por cierto el cliente de Juan de Madariaga cuando construyó aquel edificio que vimos antes en la avenida de los insurgentes un poco para explicar esta relación muy cercana que hubo entre los antiguos residentes vascos y los republicanos que llegaron después las oficinas de Honeywell un edificio muy importante de Imanol Ordórica este edificio de oficinas en la avenida de los insurgentes ganó Imanol Ordórica en 1965 el concurso para hacer la ciudad universitaria Anáhuac la universidad de Anáhuac es una universidad privada muy importante en México y él hizo él ganó el concurso hizo el campus norte de la universidad de Anáhuac ahí están algunos edificios de esta universidad Imanol también hace varias escuelas varias escuelas públicas perdón privadas algunas públicas esta es una escuela privada esta es pública la universidad autónoma de Hidalgo en Pachuca con estos patios cubiertos muy interesantes esta arquitectura muy potente Imanol tenía esa potencia digamos que caracteriza al arte y a la arquitectura vasca en muchos casos me recuerda mucho no sé escultores vasos como Chillida como Baster 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 Rechea y este conjunto que hizo en sociedad con Mariano Benito la unidad habitacional Iztacalco que es la primera intervención importante del Infonavit de una entidad mexicana para el fomento de la vivienda obrera y para su amigo también exiliado Julio Verdegué Aznar hace estos estos conjuntos de hoteles en en Mazatlán en Sinaloa la playa muy hermosa hace primero el hotel y campo de golf y después hace el hotel de playa el Cid que es este que ven ustedes ahí bueno un poco como colofón en en 2004 se hizo a raíz de que Ángel Azorín el hijo de Francisco Azorín el más veterano de los arquitectos que yo he auxiliado Ángel Azorín que era arquitecto también se enteró de que su padre había sido depurado y había sido castigado con lo habían inhabilitado en España y entonces aunque su padre nunca regresó a España no descansó hasta que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España hizo un acto en desagravio a los 83 arquitectos que habían sido depurados y en ese acto se entregó simbólicamente esta especie de reconocimiento que decía dando cumplimiento al acuerdo unánime adoptado en el pleno del 6 de mayo de 2004 el Consejo Nacional de los Colegios de Arquitectos de España hace pública la condena y total reprobación de la organización colegial por la sanción disciplinaria de que fue víctima el arquitecto y en este caso aparecían los 83 arquitectos entre ellos José Luis Mariano Benyuri López de Arana Tomás Bilbao Hospitalet y pongo estos dos juntos bueno acabo de leer dice en el proceso de depuración política de los arquitectos españoles que tuvo lugar durante el periodo de posguerra entre 1939 y 1942 así se hace constar en conmemoración y desagravio por tan triste episodio de la memoria histórica de nuestra profesión y junto a estos dos a José Luis Mariano Benyuri López de Arana hijo como dije del escultor Mariano Benyuri y a Tomás Bilbao Hospitalet porque a final de cuentas algo muchas cosas buenas trajo el exilio con el paso del tiempo cuando uno tiene perspectiva histórica ese drama en inicio que es un exilio pues después se echan raíces y en este caso vemos abajo la fotografía de un matrimonio entre José Luis Benyuri Galán y María del Carmen Bilbao Durán se enamoraron se casaron y tuvieron una descendencia de donde han de donde vienen muchos arquitectos jóvenes de origen vasco pero ya mexicanos desde luego y estas son algunas imágenes de esta exposición que hicimos en 2014 conmemorando el 75 aniversario de la llegada del exilio español que seguimos conmemorando ahora y seguiremos conmemorando también en el año 2017 porque a final de cuentas estos 25 mil exiliados llegaron entre 1939 y 1942 entonces de hecho todavía no se cumplen los 75 años por ejemplo de la llegada de Tomás Bilbao se cumplirán el año próximo y bueno esta fue una exposición que se montó en primera instancia en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y esto un poco algunas imágenes de esta exposición donde aparte de tener a los arquitectos que llegaron exiliados los 25 arquitectos no están ahí sus fichas biográficas y luego en láminas se desprenden sus actividades ya particulares hicimos un gran fotomural que tiene 24 metros de largo y donde se reúnen más de 300 obras para dar una idea del impacto cuantitativo que tuvo el exilio español en México se hicieron también algunas maquetas de los edificios más representativos se hizo alusión a esa generación de arquitectos mexicanos nacidos en España y bueno se levantaron algunas algunas maquetas de edificios importantes seleccionamos dos entre el que estaba el edificio de Juan de Madariaga y la casa que le hizo Arturo Sáenz de la Calzada a Luis Buñuel que es esta esta es la la maqueta de la de la casa de Luis Buñuel y hay algunas imágenes de la misma también quizá el mejor edificio que que dejó el exilio español en México fue este de José Luis Ben Yure el marido de de Maricarmen Bilbao que es el el edificio Aristos que está también en la en la avenida de los insurgentes y este el poliforium cultural Siqueiros cuyo proyecto es de de Ramón Miquel Ajauregui que como les comentaba murió pues muy joven murió en 1980 un poco antes de de inaugurar este este edificio paradigmático de la arquitectura mexicana y Manuel y Manuel Ororica también estuvo presente en la exposición con uno de los de los edificios que levantó en el en el gran conjunto de Istacalco gran conjunto habitacional de Istacalco y bueno hasta aquí llega mi plática sobre los arquitectos del exilio si me gustaría comentar porque lo lo dijo Omar al principio el caso de el caso de Ramón Gutiérrez Abascal que que vino a México ya era famoso en España por su seudónimo Juan de Madariaga él había llegado incluso a dirigir el Museo de Arte Moderno de Madrid y cuando llegó a México hizo una labor muy importante en cuanto a crítica e historia de la arquitectura y tuvo en la en la Escuela Nacional de Arquitectura un seminario sobre historia de la arquitectura que fue formador de los que después fueron mis maestros de historia de la arquitectura fue Juan de Madariaga desde desde su cátedra se convirtió prácticamente en uno de los de los bastiones o de los precursores de de la valoración del patrimonio arquitectónico en en nuestro país bueno pues muchas gracias por su atención gracias gracias gracias